El fondo anticíclico se debe aplicar a papeles o fondos de otros estados y se nos presenta esta arquitectura financiera como la más racional. Sin embargo, si uno mira el problema con atención, se va a dar cuenta que esta es la mejor forma de aplicar el dinero para no tenerlo nunca. Porque no puede utilizarlo en términos corrientes, lo aplica un fondo para que se financien los países desarrollados y las empresas de los países desarrollados y en una crisis, cuando esos países desarrollados tienen problemas, los papeles no valen nada, ergo el país inversor no puede utilizarlos. Entonces es una nueva entelequia, un nuevo formato de dominación para que las sociedades en desarrollo no puedan aplicar fondos a su crecimiento y a su desarrollo. Desde nuestra óptica es mucho más importante poder aplicar esos fondos en forma corriente a la generación de obra pública, a la generación de cuestiones concretas que le queden al conjunto de la comunidad y que puedan servir para mejorar su productividad y o mejorar su calidad de vida. No comprar estos espejitos de colores, no encontrar estas cuestiones que parecen sofisticadas y de gente inteligente y bien pensante, no las brutalidades que hacemos nosotros de hacer mucha obra pública, aumentar las jubilaciones y aumentar el salario mínimo, porque envuelto en este paquete tan lindo, vienen permanentemente los esquemas de aquellos que pretendemos no volver atrás. Y en términos de Sudamérica, yo creo que es muy importante que ninguno de nuestros países camine solo esta nueva etapa, porque es una etapa en un mundo muy turbulento, un mundo que va a tirar sus coletazos para el conjunto de los países. Y si nosotros caminamos unidos, generando esta nueva institucionalidad, realmente vamos a poder estar muy por encima del desenvolvimiento del conjunto, del promedio de los países, que hoy no han encontrado una respuesta a estas necesidades. En particular estoy hablando de los países de mayor nivel de desarrollo. Nuestros países en esta nueva institucionalidad deben generar organismos multilaterales fuertes, organismos multilaterales que realmente sean cooperativos, organismos multilaterales que permitan que de lados de nuestras fronteras se generen aquello que es lo único valioso en la vida en comunidad desde el punto de vista económico, que es el trabajo.